Cuánto vacío hay en esta habitación Tanta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo y sin ti Solo millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida Con una estrella fugaz de contanoche Te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Por ti Déjame llorar Cuántas nostalgias Durmiendo en el desván He declarado mi vida en soledad Hago canciones de amor Hago canciones de amor que nunca olvido Hago canciones de amor Pues sobre nubes de otoño Las escribo solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto Coteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida Con una estrella fugaz de contano En la otra noche Te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Béjame llorar Béjame llorar Gracias.